No estoy perdido, solo que no se donde termine el mar que llevo adentro Y a veces me ahogo, a veces solo queda respirar profundo y cerrar los ojos Tragarse las lágrimas y tratar de sonreir Testarudo, Corona Records, estas son heridas Me ahogo en problemas, a veces no encuentro la salida La manera de dar la despedida para renacer una nueva movida A este cuerpo con varias heridas Me ahogo en problemas, a veces no encuentro la salida La manera de dar la despedida para renacer una nueva movida A este cuerpo con varias heridas Hoy me ahogo en problemas, a veces no encuentro la salida La manera de dar la despedida para renacer una nueva movida A este cuerpo con varias heridas A este cuerpo con varias heridas Hay cosas que te matan, gente que llega y te maltrata Más de uno ha metido la pata, trato de solucionar Buscando día a día la papa, las heridas te atrapan Y si fallas no te escapas, yo quiero sanar y trato de intentarlo Más una parte de mí no me deja asimilarlo, lo malo quiero dejarlo Las heridas calan y saben de lo que hablo A veces mi ángel me aconseja a mi diablo A las cosas vienen y sanan la cicatriz Hasta la vida real no es la vida de una actriz Cuidado con el químico que entra por la nariz Malos mensajes que entran por los oídos Algunos se hacen los ciegos, en vez de sanar heridas Cuerpos esperando cuervos, que el alcohol cura las heridas Solo olvido un rato la despedida Como alguien que se ha perdido, sea un difunto o un amor No importa la herida, todas causan un dolor Todas causan un dolor, otras veces un temor No importa la herida, todas causan un dolor y hasta temor Me ahogo en problemas, a veces no encuentro la salida La manera de dar la despedida Para renacer una nueva movida A este cuerpo con varias heridas Me ahogo en problemas, a veces no encuentro la salida La manera de dar la despedida Para renacer una nueva movida A este cuerpo con varias heridas Me ahogo en problemas, a veces no encuentro la salida La manera de dar la despedida Para renacer una nueva movida A este cuerpo con varias heridas A este cuerpo con varias heridas Vareas 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 heridas Gracias.